oh Fulch, viene Fulch que golazo de Fulch se viene Pumas, 3 contra 3 4 contra 4, 4 contra 4 se viene Pumas Pumas, y no la saca el defensa, penal hola que tal, bienvenidos amigos bienvenidos a este su canal fútbol con todo yo soy su amigo Tavo y vamos a ver o vamos a reaccionar al partido entre Pumas contra Atlas, el partido de ida de la semifinal Grita México 20-21, vamos a ver la alineación que va a presentar Pumas el día de hoy, en la portería está Talavera en la defensa está Flamoso, Ortiz, Freire y Velarde en la media estará Álvarez, Lira López, Saucedo y enfrente Dineno y Corozo tienen una formación de 4-4-2 y por parte del Atlas está Vargas en la portería en la defensa, Reyes, Angulo Nervo, Santa María y Barbosa en la media cancha Márquez, Rocha y Torres y en punta estarán Quiñones y Furch con una alineación de 5-3-2 así es que esta alineación que va a presentar tanto Pumas como Atlas Atlas que tiene 70 años de ser campeón y 17 años de no llegar a una semifinal y Pumas pues llegó a hacer dos torneos, si me equivoco a la final contra León no pudo ganar pero ya jugó ya jugó su final hace poquito tiempo ¿no? y pues vamos a disfrutar este partido ya empezó, van 5 minutos de partido estoy aguitadón porque pues perdieron mis águilas, ni modo ni modo, ni modo tienen que mejorar mucho tienen que contratar mucha gente y sacar a muchos de ahí que no sirven o que no están funcionando para el equipo pero por lo pronto vamos a quitarnos esa tristeza y vamos a disfrutar este partido de fútbol porque el torneo sigue y la vida sigue así es que vamos a darle Pumas trae una inercia muy bien muy buena terminó muy bien el torneo y la Liguilla la ha jugado muy bien muy bien la Liguilla este es un equipo muy dinámico un equipo muy dinámico el técnico ha sabido cómo explotar me sorprende cómo cae todo el torneo se la pasaron abajo, abajo, abajo y al final se metieron al arpechaje a Liguilla y ya están sin finales ¿no? es... pues traen traen una confianza bárbara los de Pumas ¿eh? y Atlas también viene jugando muy bien cerró muy bien terminó en segundo lugar eliminó a Monterrey en los cuartos de final y bueno va a ser un buen juego va a ser un juego agradable creo yo Atlas ha sabido cómo anular a Mosso ¿eh? ha sabido cómo anular a Mosso que es el pues el cerebro de de Pumas lo ha contrarrestado eh... para que aprendan los de acá miren para que aprendan cómo se defiende este... no lo han dejado no lo han dejado tirar ningún centro si acaso un tiro que estuvo más o menos pero... yo creo... esto es lo que ha hecho Mosso no ha hecho más un tiro nada más en todo el partido no se ha descolgado hasta el fondo no lo han dejado el Hueso Reyes no lo ha dejado hacer... hacer nada ahí... por esa banda bueno... pero bueno por lo pronto el Fudge mira Fudge uuuhuuu que golazo de Fudge que golazo de Fudge no... te pases que golazo de Fudge que golazo Que golazo Le pegó con coraje Como que odiaba la pelota Ahí la Fush la recibe La da, luego se la tocan a él Enfrentita la portería casi Que buen gol Mocos Pegadito, pegó en el poste y se metió Bien, bien Que buen gol de Fush Que buen gol Minuto 43, antes de irse a descanso Atlas va ganando 1 a 0 Viene Fush A Fush, Fush Le estorbó el defensa Si viene Pumas Si viene Pumas Se viene Pumas 3 contra 3 4 contra 4 4 contra 4 Se viene Pumas Pumas Y no La saca el defensa Penal Que? Por qué penal? No es penal Marcó penal el árbitro Sacó el balón Según yo Ah, marcó penal No sé qué le pasa Cómo viene Por el árbitro El defensa A ver ahorita lo repitió A ver, a ver, a ver No, al balón Al balón, al balón A ver Si, al balón No, no es penal No, no es penal La van a revisar Si, no la marca Que jugada el defensa Porque sacó el balón Y la va a revisar Va a ir al monitor a revisar Va a ir a revisar el monitor Según yo Según yo No es falta Porque le pega Póngale que Cualquier cosita Pero toca primero el balón Y después Ahí Esa de jugada Ahí Ahí, ahí Póngale Lo mejor en el pie de apoyo De Pumas Posiblemente Pero no Si es No es penal Según yo no es penal Va No soy árbitro Y yo me estoy viendo Por la jugada Que estoy viendo Ahí viene el árbitro Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene No marca penal Bien Bien Tiro esquina A favor de Pumas Se puso bueno El final del primer tiempo Después del gol De Atlas Se puso bueno el partido Viene Pumas Viene Pumas Minuto Minuto 50 Minuto 50 Ahí viene Pumas Viene Pumas Viene Pumas Viene Pumas Ah ya sacó la defensa Va a pitar el árbitro Ya pito el árbitro Buen cierre Del primer tiempo Buen cierre Atlas Está jugando muy bien Pumas también Pero Se me hace que Más llegada Mínima Atlas Pero Es un partido Muy reñido Muy reñido Se están contrastando Ambos equipos No han dejado Hacer nada Amoso Es lo que Pues no hizo Nunca la médica Pero Están jugando muy bien Así es que Atlas va ganando 1 a 0 Vamos a descanso Así es que Ahorita regresamos Arranca el segundo tiempo Atlas y Pumas 1 a 0 Favor Atlas Con un golazo Golazo de Furch Un buen golazo de Furch Pumas hizo cambios No supe quien fue Creo que entró Diodo Diodo Algo si se llama Para que acompañen Allá arriba En punta A los de Pumas Para que Pues tengan Como ofender ¿No? Ahorita Pumas Se va a tener que dejar Ir con todo Porque Necesita mínimo Empatar El partido Porque El marcador global Le favorece A Atlas Por ser Por estar En segundo de la tabla Entonces Cualquier empate Pasa Atlas Entonces Forzosamente Tiene que meter Gol Pumas Para poder pasar A la final Si quiere Si quiere Lograrlo ¿No? Viene Pumas Viene Pumas Viene Pumas Oh Que buena barrera El defensa Esta Que buena defensa Tiene el Atlas Que buena defensa Que buena defensa El Atlas Viene Quiñones Viene Quiñones Viene el hueso Viene el hueso Ah Jajaja Tirar Pum No arriba Como les decía Aforzosamente Pumas tiene Que ganar el partido Entonces ahorita Lo que hace Pumas Es Irse Con todo Y eso Lo puede aprovechar El Atlas Para ir por el segundo gol Así que ahí Tenía que tener Mucho cuidado Pumas Y tiene que estar Bien atento Atlas Para aprovechar Todas esas Subidas Que tenga Pumas Aprovechar Las Atlas Para una descolgada Y dejar Bueno y aprovechar Que Este No hay mucha gente Abajo Entonces Ahí Va a estar Bueno Va a estar Bueno Uno queriéndose Ir A querer meter El gol Y otro A contraataque Mira Eso que está Hueso Reyes Tenía que haber Hecho Chava Reyes Lo tuvo que Haber hecho Este Lainez Mauro Lainez Y ninguno de los dos Pudo hacer Lo que está haciendo ahorita Reyes Con Mozo No lo deja No lo deja centrar Cuando va A Mozo Por la banda Se le pega Y se barra Y le quita el balón No lo ha dejado Tirar Ni un centro El hueso Reyes A Mozo Ni uno Hoy viene el Atlas Viene Quiñones Viene Quiñones Ya Pásala 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 Papá Ya tienes Tienes a Furch Solo entrando Tenía solo a Furch Entrando al área Y prefirió tirar Mira Y Quiñones Está bien La abrió Hacia el otro No creo Cómo se llama Y a Furch Tiene que haber Centrado Y no Lo hizo Una jugada Que desperdicia Atlas Lo que le decía Que esas jugadas Las tienen que aprovechar Se fueron Tres contra dos Y desaprovecharon La jugada Oh Viene Pumas Ay No puede ser Que Desperdicio De Pumas No aprovechar Esa jugada No puede ser Le cayó En el pie Derecho Lo izquierdo Y le pegó Mal Esa era para gol Una Hacia arriba Álvarez El 10 De Pumas Desaprovechó Una jugada Ahí está Dale 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 Buena llegada De Atlas Buena llegada De Atlas Le faltó Un poquito Más de fuerza Oh Pasasla A Furch Que iba entrando Pero Fue una buena decisión Nada que le faltó Fuerza Otra vez Es defensa Le quita el balón Buena llegada De Pumas Pero El defensa Se barre bien Y saca el balón Insisto Que buena defensa Tiene El Atlas Que buena defensa Era el segundo gol De Perdón Era el primer gol De Pumas De Nineno Y le quitan El balón Que buena barrida Viene Tiroeskin A favor de Pumas Viene Alan Mosso Oh Viene Pumas Oh Oh El portero La saca El portero Oh Con la mano Lo sacó el portero Al primer gol De Pumas Era el empate Era el empate De Pumas Se acaba el partido Gana el Atlas Un gol A cero A Pumas El partido De ida De la apertura 20-21 Todo se define En el partido De vuelta El próximo domingo A las 5 de la tarde Tiempo del pacífico 7 de la tarde Hora del centro Fue un buen juego Fue un buen juego Este Pumas No No jugó Como contra el América Y yo creo Que la clave fue Que Detuvieron a Mosso El Hueso Reyes No dejó hacer nada A Mosso Por la banda Cada vez que le agrón a Mosso Estaba pegadito Al Hueso Reyes Le quitaba el balón Se lo robaba O lo tiraba para afuera Pero Nunca dejó tirar a Mosso Un centro O jugar Libre Como jugó Contra el América Así es que Fue buena estrategia De Atlas Estudió bien en Atlas Sabía que mono Este Contrarrestar Para anular A Pumas Y Y supo como hacerlo Porque de hecho Cuando jugó Pumas contra América Los Los tres goles Fueron pase De Mosso Los tres goles Que le metieron a América Sobran Hizo lo que quiso Por la banda Pero aquí no Aquí se encontró Con un hueso Un hueso duro De roer El Hueso Reyes Así es que Bueno Buena estrategia De Atlas Se ve bien el Atlas El próximo domingo Y juega en su casa En el Jalisco Y pues vamos a disfrutar Ese partidazo Que se viene El próximo domingo Y tiene posibilidades Atlas De pasar al final Porque Pumas Necesita hacer dos goles Para poder pasar Dos Si empata Pasa Atlas Entonces Pumas Necesita dos goles Y que no le note ninguno Entonces Vamos a ver Va a estar Va a estar entretenido Así es que Nos vemos el próximo domingo Por favor Apoya este video Denle un like Por favor Un clic en la campanita Suscríbanse primero Y por favor Compartan Para que más gente Conozca este canal Así es que Cuídense mucho Dios los bendiga Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video